Equivocadamente Equivocadamente entraste en mi vida por la puerta falsa Me diste tu cariño con cruel hipocresía y todo fue una farsa Fue con toda mi parte al darle rienda suelta a mis alegrías Hoy cierro ya mi puerta y pongo el picaporte afuera tonterías Equivocadamente me recibí en mis brazos con toda mi alma Y tú con gran cinismo burlaste mi cariño robándome la calma Afuera mis lamentos, afuera mis tormentos, hoy pienso claramente Controlaré emociones, ya no daré mi vida equivocadamente El amor de México Te recibí en mis brazos con toda mi alma Y con tu gran cinismo, burlaste mi cariño Robándome la calma Afuera mis lamentos, afuera mis tormentos Hoy pienso claramente Controlar emociones, ya no daré mi vida Equivocadamente